Porque siempre hemos sabido hacia dónde ir. ¡Suscríbete al canal! Porque ningún obstáculo nos detiene. Porque cuando nos ponemos metas, las superamos. Porque siempre hemos cumplido nuestros ideales. Porque son ustedes, nuestra gente, lo más valioso que tenemos. Porque podemos seguir adelante y llegar hasta donde queramos. Miremos hacia arriba y démonos cuenta que los límites no existen. Y juntos, como una unidad que piense en grande y se proyecta hacia el futuro, soñemos más allá de lo que creemos para traspasar todas las fronteras. Adelante, el camino está trazado. Vayamos hacia él sin que nada nos detenga. El futuro está presente. Y el presente es nuestro futuro. A todos, gracias por venir. Los estábamos esperando. Los estábamos esperando. Los estábamos esperando.